Me quedo con la sensación de Perú el segundo tiempo que puede ser atribuido también de la misma manera que fue el segundo tiempo, lo puede jugar el primer tiempo eso no hay duda, nos quedó esa sensación y que pudo, yo creo que sacar algo más acá del local Perú con el tiro al palo de Paolo la última jugada de Jordi Reina, la cual no combinó bien pero Perú en el segundo tiempo fue otro me deja esa tranquilidad que nosotros podemos dar mucho más, ¿no? Sí, yo pienso lo mismo la sensación es positiva, a pesar de que se perdió es positiva vale rescatar que hay elementos muy importantes que van a resolver muy bien en muchos de los partidos en esta eliminatoria ahora solo queda esperar que se consiga un buen resultado en Perú pero lo que mostró Perú en el segundo tiempo fue bastante importante yo pienso que hay que tomar más la iniciativa del partido estoy muy de acuerdo con Flavio y hombre, obviamente ya trata de colocar algunos elementos como inicialistas para tratar de buscar otras variantes claro, tú hablabas al final del primer tiempo de un equipo peruano que entró como que en una zona confortable del partido a ver, Perú se entusiasmó con el trámite del primer tiempo porque sintió que el primer tiempo se iba controlado y que el primer tiempo tenía cara de 0 a 0 y ya tal vez el replanteo y jugarlo en el segundo tiempo más como lo hizo Perú pero el balón detenido termina siendo un arma muy importante para Colombia para abrirle el resultado y ya después, ya Colombia con la ventaja ya el segundo tiempo lo pudo manejar más obviamente Colombia lo maneja mejor ya con el resultado arriba obviamente ya está obligando a Perú a salir de su zona de confort por ahí en el segundo tiempo es lo mejor que hemos visto del partido Perú arriesgó un poco tanto así que cuando quiso arriesgar tuvimos la situación del segundo gol ya teníamos que votar si en algún momento del segundo tiempo decíamos nos pueden hacer el segundo como está para empatarlo pero lamentablemente me parece que hubo una diferencia en la finalización de las jugadas en la claridad para el último tramo del campo y ahí Colombia en el segundo tiempo hizo la diferencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!